... Sí amigos, nos encontramos aquí en la avenida Francisco de Miranda, justo en la tarima donde se pronunciaron varios dirigentes políticos y nos encontramos muy cerca de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien se encuentra detenido en Remover de Lilian. Regálanos unas palabras, quisiéramos saber qué palabras le das tú a las mujeres venezolanas, tú tienes a tu esposo ahorita por una lucha política, está detenido. ¿Qué mensaje le das tú a las mujeres venezolanas que han perdido sus hijos, que han perdido sus familiares, que tienen hijos presos? Por ejemplo, escuchamos las palabras emotivas de la mamá de Basilda Costa, ¿qué mensaje le das a todas las mujeres que están en la lucha para que no desvane? Las mujeres venezolanas que siguen en pie de lucha, que siguen valientes, defendiendo a sus familias. Siento el dolor, la indignación de esas madres, no me lo puedo imaginar lo que sienten. No se compara con tener a alguien preso, de verdad que no. Desde aquí mi solidaridad, las quiero mucho. Yo sí les digo que yo no voy a dejar de luchar, ni Leopoldo tampoco, por devolverles la dignidad a esas madres. Devolverles la fuerza, la voluntad, la felicidad en su sonrisa. Eso no va a quedar impune. ¿Y en qué fue lo último que te dijo Leopoldo? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste y qué fue lo último que te dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él y qué fue lo último que te dijo? Ayer, ayer lo fui a visitar, me pidió que leyera esta carta hoy, una carta muy clara, que pide paz, que pide libertad. Todo el mundo quiere eso. La leí en su nombre y estoy muy contenta y muy agradecida con el pueblo de Venezuela porque la calle la tomó el pueblo. El pueblo quiere un cambio y hoy es una demostración pacífica. Todo esto es blanco una vez más. Aquí queremos un cambio, un cambio bajo siempre nuestra constitución. Lleguen las palabras de Lilian Tutori, esposa de Leopoldo López, quien dio unas palabras acá en la tarima y también se refirió a las emotivas palabras de la mamá de Basil Da Costa, quien declaró y le pidió a las madres venezolanas que sigan en la lucha para honrar la memoria de su hijo. Volvemos a DTV, soy Andarina Rosales. Un beso.